La movilización realizada por los servidores administrativos del sector salud se tiñó de rojo al extremar la medida de protesta de parte de uno de los servidores, quien se incó dos agujas en ambos brazos para desangrarse en el frontis del Palacio de Justicia. La peor crisis de toda su historia, porque han habido gobiernos, gobiernos que se han olvidado siempre de recorrer a los servidores, y por eso, saludos a los nacionales, recorrer a los servidores administrativos. Están en la ley de los servidores, reclamando sus beneficios, su nombramiento, para que las familias que están aquí, en este momento de pandemia, miles de familias están atrás de los compañeros, y tampoco permitir que el tribunal dé un fallo negativo a esta convicción que tiene, se forzó un presupuesto, se nombramiento y se ven en este momento de las calles, compañeros. Los manifestantes querían llegar a la Plaza Mayor del Cusco, pero fueron impedidos por un fuerte contingente policial, llegando a un acuerdo para dejarlos protestar por un tiempo y luego desalojar la céntrica vía. Llama la atención la conducta de los servidores de salud, que lejos de predicar con el ejemplo, simplemente se olvidaron del distanciamiento social y se advirtió un foco de contagio en plena protesta. ¡Vamos, pueblo carajo, pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo!